Si bien es cierto, hubo un cambio más o menos como hasta diciembre, a principios de enero de este año con las FARC, que fue el consacuerdo, pues sí mejoró, bajó bastante las afectaciones o los hechos de violencia y las infracciones al derecho internacional humanitario, pero pues a partir ya de enero empezó pues otra vez a presentarse hechos de violencia, todas las afectaciones o violaciones a derechos humanos, aquí se vienen presentando accidentes por minas antipersona, munición sin explotar, artefactos explosivos, también se vienen presentando hechos de desplazamiento forzado, no solamente de grupos, obviamente de que estuvo en el acuerdo, sino también el otro grupo que también hace presencia, Ejército de Liberación Nacional, son los grupos que se encuentran aquí presentes y que vienen, pues se vienen afectando los derechos de los civiles, muchas veces pues ustedes saben se han presentado también obstrucciones en las vías públicas, vías nacionales, también se vienen presentando otros hechos que también generan o violan por los derechos humanos como son el tema de inmigrantes, el tema de venezolanos que tenemos aquí por la hermana república venezolana, donde ellos llegan con muchas necesidades, buscando trabajo, buscando donde, un colegio donde estudiar sus hijos, buscando también alimentos, porque muchas veces no tienen tampoco donde llegar, buscando hogar, también necesidades de salud, sobre todo, y en los hospitales hemos tenido que estar ahí presentes exigiendo como esos derechos que tienen estas personas también. Doctora Aide, la ACNUR ha encendido las alarmas por el desplazamiento en Colombia, ¿qué está pasando con el desplazamiento en Fortúl? ¿Están recibiendo desplazados? ¿Están saliendo gentes de Fortúl? ¿Qué lectura usted tiene de esto? Pues el desplazamiento forzado, hemos sido más receptor en este momento que expulsor, nos han llegado más que todo a Norte de Santander, tal vez por el conflicto, las problemáticas que se está presentando allí, sobre todo el Catatumbo, por ahí por el lado de Deltarra, más que todo han venido desplazados aquí en el municipio, también se han presentado intraurbanos, cuando han sido muy cerca a la base militar o a la estación de policía, también han tenido que salir, vienen y declaran y salen para la parte rural o se trasladan para otras viviendas donde no vayan a, de pronto, a sufrir algún riesgo. El desarraigo es muy fuerte, doctora, llegan sin nada, la gente que llega, por ejemplo, del Norte de Santander, ¿qué ayuda se le puede brindar, por ejemplo, aquí en Fortúl a ellos? En Fortúl, cuando son esas ayudas, la verdad, son muy mínimas, la verdad, pues, con la ley de víctimas, ellos vienen, hacen la declaración, con el formático se le entrega a la alcaldía, desde que traiga el gobierno, pues, le entregan las ayudas humanitarias inmediatas, pero la verdad, son muy pocas para las necesidades que ellos tienen, no contamos con un albergue, no contamos dónde ubicarlos como tal, deben ellos, más que todo, ubicar si tienen familia, para poder que ellos le presten como unas ayudas mucho más, porque la unidad de víctimas se demora tres meses, muchas veces pasa antes del tiempo y dura seis o un año, esperando que lo incluyan o muchas veces lo rechazan, toca hacerles los recursos de reposición o de apelación o la tutela, ahorita está difícil, la unidad de víctimas tiene bastante tropiezos ahorita en ese tema. Y, pues, las ayudas son mínimas, porque, pues, esas personas vienen buscando también lo que es educación, trabajo, salud, y se trata de solucionar, pero no, es difícil, es complicado. Doctora, y como si eso fuera poco, el estar recibiendo desplazados de otras regiones, también están llegando migrantes, ¿cuál es la lectura que usted tiene de lo que está pasando en Fortul con la gente que llega de Venezuela? Bueno, pues, como les digo, tenemos bastante población venezolana, de hecho, cuando estuvo aquí gestión del riesgo nacional, haciendo los registros, Fortul arrojó más o menos 1.100 personas que fueron registradas, que ya estamos, se está colaborando con las impresiones a través del registro especial de permanencia, que está, creo que, por 90 días, pero, a veces, a dos años. Esas personas, pues, obvio, sí, muchas veces se les afecta los derechos a un colombiano, pues, mucho más complejo y más difícil poder acceder a ellos que no tienen un CISBEN, que no tienen seguridad social, que muchas veces en el colegio debemos ir a exigirles, porque ya ahorita la fecha ya no quieren recibir más estudiantes, porque ya se va a acabar el año, que porque, como para la evaluación, que los documentos allá es mucho más, son diferentes los niveles de educación. Entonces, siempre hemos estado nosotros ahí como pendientes de las personalidades, somos como los primeros garantes en poderles garantizar o más o menos ayudarles para que esas personas accedan a esos mínimos derechos, ¿sí? Pero siempre se les cierran las puertas en salud. Aquí, a veces, el hospital, pues, medianamente los atienden, pero les quieren cobrar por las atenciones, que firme aquí, que ustedes me deben tanto, entonces, o prácticamente se han presentado a veces como en el hospital de Saravena, que han sucedido aquí con personas del municipio de Fortúl, retenciones por no firmar ellos los pagos o por ellos no cancelar inmediatamente. Entonces, siempre hemos tenido otros como que hay que luchar y estar detrás ahí de esos derechos. Y ahora, mucho menos que el derecho a vivienda para acceder. Entonces, ha sido bastante difícil. Más que todo, se han ubicado en la invasión de Fortúl. Otros estaban en algunas veredas, aunque se han escuchado comentarios de las personas, pues, a raíz de lo que pasó en Arauca con el comerciante, ha estado como bastante desconfiada. Hay mucha desconfianza para darles trabajo a los venezolanos. Entonces, han tomado decisiones a veces de no darles el trabajo o la entrada a estas fincas. En los migrantes, pues, también tenemos gente que retorna, que se fue por la violencia, que emigró hacia Venezuela, que tiene una relación y entonces tienen unos hijos. ¿Cómo legalizar a esos hijos de colombianos con venezolanos? Nosotros estamos ayudando. Este es el día a día. El ADNUR me apoyó con la abogada Junior, que nos están apoyando en el tema, más que todo, de esas atenciones. Cuando son hijos de colombianos nacidos en Venezuela, pues, obviamente, el requisito que ellos es que haya firmado papá colombiano o mamá colombiana con esa nacionalidad, automáticamente se vienen a la registraría o en las visitas, las brigadas que hace la UDAD. Sí, con la UDAD que viene directamente de Bogotá, la registraría. Nosotros estamos agilizando y acompañando, pues, este tema, verificación de documentos y hacemos la planilla para esas fechas que ellos vengan a trabajar aquí en el municipio. Doctora, con motivo de la Semana por la Paz, le estamos preguntando a los personeros cuál es el derecho que más se está vulnerando en cada uno de sus municipios. Para el caso de Fortul, ¿o cuáles? Si es que son varios. ¿Cuáles están vulnerando la salud? Pienso que la salud, aquí es el pan de cada día las tutelas, pero las EPS ni siquiera las tutelas están respetando esos fallos, esas sentencias, ni los incidentes de desacato. O sea, ya definitivamente no sabemos qué hacer. Todos los días son incidentes de desacato. Llame a los gerentes, mire, doctor, doctora, que necesitamos esto, mire que, si bien es cierto, le sacaron una cita pero no le dieron para los viáticos o no ha llegado la autorización o la persona está súper enferma y está necesitando esto, aquello. No, definitivamente es que no sé, estamos haciendo ahora seguimiento a ver si los jueces verdaderamente están enviando esos órdenes de captura a la fiscalía y si la fiscalía está operando o no. porque definitivamente ya no hay respuesta positiva para esos temas en salud. ¿Se está violando el derecho y se está burlando de la gente entonces? Sí, sí, señora. Sí, la verdad está muy complicado ese tema en salud. Eso sí, eso es de ahí. ¿Y el derecho a la vida? El derecho a la vida, claro, el derecho a la salud va en conexión a la vida, precisamente. Entonces, ese es uno de los que más se están afectando en ese momento. y lo otro también cuando se presentan hostigamientos, cuando se presentan alteración de orden público, la población civil se ha visto en medio de esta violencia, ¿sí? Como lo que pasó hace poco aquí en el municipio de Porto del Peso. Eso se hizo a plena luz del día, ese hostigamiento que hubo a la estación de policía y quedó mucha gente en medio, mucha gente de población civil en medio que gracias a Dios no hubo como tal hechos que lamentar a la población civil, pero sí hubo bastantes afectaciones y que Dios no quiera, pues, podamos salir ahí, pues, afectados. Y todos estos hechos que se han presentado, que incluso aquí en mi oficina, de hecho, se presentó ese último, que por el mismo abandonó el Estado porque no están enseñándole a la población civil en educación de tener prevención o mirar de qué manera nos podemos capacitar a hacer talleres para el tema de minas antipersonas. ¿Sí? Pues en el departamento de Arauca se conoce y más para el municipio de Arauquita y Porto, si no estoy mal, tenemos una alerta ahorita por minas antipersonas, munición sin explotar o artefactos explosivos que se pueden encontrar. Se está trabajando ahorita con la Fundación Luterana, también estamos trabajando con el 6ER, estamos tramitando con la campaña contra minas, Colombia contra minas, la educación para darle sobre todo en las escuelas por donde pasa el oleucto bicentenario, que al parecer según información de la misma fuerza pública hay bastantes campos minados en esos sectores para enseñarles a los niños que tengan cuidado si encuentran un objeto extraño de informar al docente, a los papás, no vayan a manipular estos objetos o estos artefactos como lo que sucedió con el indígena, lamentablemente él fue afectado por ese accidente de minas del recuerdo indígena porque ese recuerdo también ha sido bastante golpeado por la violencia y no solamente por grupos ilegales sino por los grupos legales también pero por bandeos y todo lo que se ha presentado allí dentro de ese recuerdo que es de especial protección Doctora, los niños, ¿qué está pasando con los niños? ¿Usted sabe si la gente denuncia o no los padres de familia cuando hay reclutamiento cuando hay retenciones de menores de edad? La gente teme colocar esta clase de denuncias a las instituciones pues por lo menos aquí lo único hecho es que se presentaron a principio de año con las dos niñas que al parecer estaban en reclutamiento forzado los padres vinieron quitaron la denuncia presentaron las niñas regresaron y se hizo el trámite respectivo con las autoridades para que las niñas pues retomaran otra vez sus clases pero hay una alerta hay una alerta por reclutamiento forzado pero no conocemos en el municipio y no tenemos como tal así es cierta en la oficina algún tipo de denuncia de esos hechos Doctora, desde aquí desde la personería del municipio de Fortul ¿qué mensaje quiere dejar a propósito de esta semana por la paz? yo pienso que la paz es de todos ¿no? y la paz debe ser como ese granito de arena que aportamos nosotros cada día ¿no? no solamente la paz es por hechos de conflicto que se presentan a diario sino también como le mencionaba todos esos temas que se vienen presentando por ejemplo el derecho a una vivienda digna recordemos esas apartamentos que se vienen llevando ese proceso con Confiar y con Luis Sepúlveda que es el contratista los laureles allá en Arauca esos apartamentos en Castillo de Fortul y de Saravena que hace ya más de tres años y no los han entregado o sea ya se venció la fecha de entrega las personas tuvieron que tomar por su misma cuenta la posesión así tal cual como estaban sin terminar estos apartamentos se está afectando el derecho a la vivienda ¿sí? el derecho a la salud que se afecta todos los días que por lo visto no se ha hecho hasta el momento como de pronto esos requerimientos que se deben hacer o sea cada día están empeorando ¿sí? el derecho al trabajo a veces se han venido vulnerando incluso el tema de migrantes ¿sí? cuando le dan trabajo muchas veces se les vulnera esas garantías o esos derechos laborales a las personas o incluso aquí también a muchas de pronto esos almacenes que uno ve por ahí ecuatorianos o todos esos almacenes que están en la parte de comercio a veces ellos informan nos dicen que no se les pagan lo que debería ser esos derechos laborales como tal tenemos también el derecho a la educación derecho a la educación muchas veces como por ejemplo lo que sucedió aquí en Fortuano que está en investigación está lo del tema de alimentación escolar que fue el tema de estamos esperando las pruebas que lleguen de la UAS a los resultados para ver si fue la alimentación la carne que ellos consumieron ese día o si fue la parte de manipulación estamos esperando pero cada día usted ve que están recortando sus presupuestos sus ayudas lo de gratuidad también lo vienen recortando el transporte escolar siempre han habido es como paros y exigencias para que continúe este tema de garantizarles a nuestros estudiantes este derecho a la educación yo pienso que son derechos fundamentales que se vulneran no solamente por los actores en conflicto sino también por el mismo estado por el abandono y también por la pérdida también de esa garantía que deben brindar ellos a la población civil